Ahí está, bueno, vamos a marcar, voy a hacer una presentación y después le cuento a Lino lo que hicimos en el seminario hasta ahora, adelante. Bueno, dame un segundo que pongo a grabar, empezamos a transmitir por YouTube, que hay gente esperando, ahí está funcionando. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a estos seminarios extraordinarios del CITECDE y la maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Nacional de Río Negro, como saben, los que participaron de los seminarios la semana pasada, estos seminarios son al mismo tiempo parte de un curso de maestría que da Juan Carlos del Bello, que enseguida va a comentar mejor, y al mismo tiempo son seminarios extraordinarios, porque el CITECDE, que va a presentar en un minuto a Andrés, tiene sus seminarios regulares cada 15 días los lunes, y estamos desarrollando estos seminarios extraordinarios en forma intensiva en asociación con este curso de políticas científicas que desarrolla Juan Carlos del Bello. Así que Andrés, si querés presentar el instituto. Sí, cómo no, bueno, bienvenidos y bienvenidas, mi nombre es Andrés Bacari, yo soy el director del CITECDE, que es el Instituto de Estudios en Ciencia, Tecnología, Cultura y Desarrollo, que es uno de los centros líderes en estudios de ciencia y tecnología, tenemos tres programas y un observatorio, un programa orientado a la política y gestión, el otro a divulgación y percepción pública, participación y comunicación de la ciencia, y el tercer programa dedicado a filosofía e historia, de las ideas científicas y de la tecnología. Y tenemos además un observatorio dirigido por, o coordinado por Manuel Lugones, sobre ciencia, tecnología, innovación y educación superior, y como les decía, le estaba adelantando por ahí un poco Luciano, el CITECDE se creó en línea con las orientaciones de la maestría, también para reflejar estos diferentes especializaciones, dentro de la maestría. Así que bueno, les doy la bienvenida a este ciclo de seminarios extraordinarios, también los invito a que vean los seminarios ordinarios, que no por eso son ordinarios, que también estamos llevando a cabo todas las quincenas, cada dos semanas. Así que bueno, para mí es un honor estar acá con Lino y con toda la gente que está desfilando por estos seminarios, que la verdad que es muchísimo conocimiento, muchísima historia ahí para compartir, así que les agradezco a los que estuvieron, a los que van a estar, por tomarse el tiempo para participar. Así que bueno, les dejo la palabra al rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello, que va a presentar a Lino. Bueno, gracias. Como dijo Andrés, se trata del seminario de Política Científica y Tecnológica de la Maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad, que edita la Universidad Nacional de Río Negro en San Carlos de Bariloche, que está acreditada por CONEAU, que tiene categoría B. Y a mi cargo está este seminario, y para este año se me ocurrió la idea que qué mejor que invitar a los protagonistas de la Política Científica y Tecnológica desde la recuperación de la democracia hasta la fecha. Es así como en las sesiones anteriores han tenido la oportunidad de exponer Carlos Abeledo, que fue presidente del CONICET en el periodo de Raúl Alfonsín. Puse yo por la Política Científica y Tecnológica en los 90 y ya en los 2000 el primer expositor fue Tulio del Bono, quien fue secretario de Ciencia y Tecnología en la gestión de Néstor Kirchner. Quien fuera presidente de la agencia de promoción científica y tecnológica ahora denominada como Agencia Nacional de Investigación Desarrollo Tecnológico e Innovación fue casualmente Lino Barañao. Lino Barañao fue designado ministro de Ciencia y Tecnología e Innovación Productiva, fue el primer ministro quien tuvo a cargo esa cartera recién creada en el diciembre del 2007 cuando asumió la primera presidencia Cristina Fernández de Kirchner. Luego fue revalidado en ese cargo en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y ha completado también el periodo de gobierno del ingeniero Mauricio Macri. Así que Lino ha tenido a su cargo 12 años continuos de conducir la política científica y tecnológica de nuestro país. Bueno, a ver, Lino Barañao es un investigador científico también tecnológico porque su vocación no es solamente en la producción de papers sino que ha tenido una activa un activo desempeño en el desarrollo de nuevos productos y nuevos procesos. Todavía es un tema que creo que lo apasiona en este momento que es cómo vincular la ciencia con la producción. Ha tenido una experiencia práctica en esto en el campo de la biotecnología. Y bueno, yo creo que no requiere más presentación, ¿no? O sea, un investigador científico destacado y también un innovador o involucrado en los temas de innovación productiva. Así que gracias, Lino, por tu presencia y lamento la confusión de nuestra parte sobre el día que tenías que presentar pero estoy seguro que vas a poder hacer una charla rápidamente. Adelante. Lino, un segundito solamente antes de empezar una cuestión más de organizativa. En el Zoom y en el YouTube están desactivados los comentarios pero todos aquellos que nos están escuchando y tengan alguna pregunta para hacer la conferencia lo pueden hacer al correo que dejamos ahí en el chat y que también está en la página de YouTube maestriacti arroba unrn punto edu punto ar y se las vamos a leer al hino cuando termine su intervención. Perfecto. ¿Cuánto tiempo hay para la primera parte para mi exposición? ¿Tenés el micrófono Juan Carlos muteado? Perdón entre 45 minutos y una hora tratemos de que no sea más de una hora al efecto de que haya interrogantes preguntas que puedas abordar. Perfecto sí, sí, sí por eso no me interesa particularmente eso me parece que tenemos problemas de señal y no la historia del sistema científico tecnológico nacional publican hay una cantidad de suposiciones respecto a por qué se hicieron las cosas que muchas veces no tienen mucho que ver con la realidad es decir se dan explicaciones racionales de cosas que tienen un origen bastante racional de hecho los seres humanos somos racionales porque somos capaces de dar explicaciones racionales de nuestros actos no porque actuemos racionalmente no quedamos por la razón entonces es bueno que quienes hemos tenido un papel en la historia de la ciencia argentina que podamos contar por qué hicimos lo que hicimos y fundamentalmente poder explicar por qué hicimos lo que hicimos sobre la base de nuestra historia personal cada uno es consecuencia de su historia de los momentos que le tocó vivir y de la particular visión del mundo que tiene yo para hacer una breve historia de por qué me dediqué a la política científica yo cuando volví al país después de tres años en Estados Unidos en el año 84 a la semana estaba participando de lo que era entonces el cuerpo de legados del CONICET que se propuso crear un gremio en el año 85 se crea la asociación de personal del CONICET me erigen presidente yo tenía 30 31 años y durante todo ese periodo además de pelear por los salarios y cortar las calles y demás que se estiraba en esa época tuve oportunidad de conocer a casi todas las autoridades desde Manuel Sadovsky bueno previamente a Carlos Aveledo del CONICET Manuel Sadovsky Matera bueno el propio Juan Carlos si se recordará esa época Julio Luna y durante ese periodo pude aprender una cantidad de cosas de la complejidad del sistema esos diálogos para mí fueron muy formativos y desde el 85 al año 2003 en que como presidente me dediqué a la actividad gremial y la decisión de asumir esta decisión tuvo que ver con una etapa previa que fue haber sido secretario de investigación de las facultades exactas en el 2002 ahí se creó la incubadora de empresas y cuando me puse a estudiar a ver qué era lo que había que hacer en ese cargo leí un trabajo una encuesta que se había hecho en Canadá sobre el rol de la universidad pública lo que había hecho en una encuesta preguntando a los ciudadanos si mandaban a sus hijos a la universidad pública si o no si pagaban impuestos y en el caso que no mandaran a los hijos a la universidad pública qué esperaban de ese graduado de la universidad a la cual le habían pagado la carrera y la respuesta mayoritaria era que quiero que ese graduado cree un puesto de trabajo digno y bien remunerado para mi hijo o sea la demanda de la sociedad para el graduado y la universidad pública es la que subvencionaron en los países desarrollados el sistema científico-tecnológico la creación de conocimiento contribuyen efectivamente a fomentar las exportaciones a través de innovación y crear empleo de calidad entonces cuando terminé estuve un año de gestión ahí me di cuenta que más allá que era la incubadora de empresas no estaba el ecosistema listo para promover la creación de empleo la creación de empresas de base tecnológica y que el sistema científico en particular el CONICET que yo más conocí está bastante aislado de las demandas de la sociedad demanda del sistema productivo entonces en el año 2003 cuando asume el gobierno de Néstor y Daniel Firmus convoca una serie de investigadores para ver quién quería ser presidente de la agencia y me lo proponen bueno acepté acepté ese desafío porque me parecía que había que involucrarse para lograr producir este cambio que realmente hiciera que el sistema científico-tecnológico tuviera consecuencias concretas sobre la vida de los ciudadanos y en particular me interesaba la agencia porque era el organismo más moderno o sea yo siempre he reconocido el aporte fundamental de Juan Carlos haber creado la agencia que fue el primer cambio sustantivo en décadas en el sistema científico que comenzó este proceso de modernización de todo el sistema siempre digo que el salto cuántico se dio con la creación de la agencia y que el ministerio como voy a explicar después es un upgrade de eso porque básicamente es la filosofía de la agencia la que se expande y adquiere una dimensión más política cuando comencé en la agencia no tenía mucha idea de la gestión yo decía que durante tres meses me dediqué a llevar Mati y a escuchar a ver qué era lo que estaba ocurriendo había una demanda concreta por conseguir financiamiento pero lo que noté es un equipo de gente muy sólido muy idóneo fundamentalmente en ese momento Rodolfo Blasco Silvia Oliver que era lo que venían trabajando en el Fontat a quien Juan Carlos conoce de larga data y con los cuales tuvimos una unidad de criterio desde el principio cuando comencé en la agencia la idea era empezar a producir estos cambios que tendrían a acoplar efectivamente el sistema científico con la producción y comenzamos con pequeñas medidas como dar aportes no remozables para proteger las patentes comenzamos también a tratar de dar masa crítica a algunas áreas que eran novedosas como la nanotecnología a través de un instrumento que eran los proyectos de áreas estratégicas y de hecho la nanotecnología se desarrolló a partir de esas redes primigenias que se crearon con este instrumento lo mismo ocurrió en áreas de alimentos por primera vez se armó una red de alimentos y se determinaron prioridades estableció que el tema de los contaminantes era fundamental se crearon condiciones para dosar micotoxinas en el país que era algo que implicaba pérdidas anuales de millones de dólares de mercado por falta de esa infraestructura otros instrumentos no resultaron tan eficientes como tratar de asociar a las pymes en consorcios en la estructura de asociatividad pero lentamente comenzamos a tratar de vincular sobre todo los dos fondos que estaban presentes en la agencia que financiaba la investigación básica el FONCIT y el FONTAR que financiaba la innovación en empresas hasta ese momento no había vinculación específica los llamados eran independientes como decía un director de la agencia el presidente del FONCIT y el FONTAR se encuentran en el ascensor y ese era todo el contacto y eso era un problema importante porque no facilitaba el acoplamiento entre la creación de nuevo conocimiento y su transferencia al sector productivo así que comenzamos a fomentar algunos instrumentos que existían como los proyectos de investigación y desarrollo y comenzamos a pergeniar otros instrumentos como los PICT Startup que eran subsidios que permitieran pasar desde una llaga original a una prueba de concepto a una prueba piloto que después permitiera si era exitoso pasar a creación de una empresa porque había un gap ahí había una resolución de continuidad entre el desarrollo de nuevo conocimiento y su adaptación al sistema productivo hay siempre una tensión que creo que nunca estuvo totalmente en suerte entre la agencia que era el nuevo ente que existía y el CONICET como institución madre que también tenía sistema de financiamiento de proyectos en su momento pensamos y creo que es una idea que todavía no ha sido testeada de que el CONICET debía dar un subsidio de base para todos los investigadores porque no era lógico pensar en pagar sueldo y que la agencia pudiera con los proyectos de investigación el tipo 5 que eran para grupos consolidados tratando que los investigadores pudieran arriesgarse más y que no continuaban haciendo ciencia incremental que es la que les permitía seguir publicando sino que pasaran a proyectos de mayor envergadura saltos cualitativos en las ideas que estaban ensayando y para eso estamos expertos internacionales esto es de 2003 hasta el 2007 ahí venía un cambio de gobierno una nueva elección se asumía que iba a haber continuidad de la candidata era Cristina yo obviamente aspiraba a continuar el cargo si es posible ser secretario de investigación debo decir que durante este periodo tuyo del bueno fue el secretario tuvimos una excelente relación y realmente una muy buena gestión por la que logramos desarrollar en el diseño de políticas que en ese momento estaban divididas de alguna forma los instrumentos desarrollamos nosotros y las políticas la elaboraba la secretaría y ahí viene la parte más personal yo sabía que tenía que ser conocido y sabía que había un evento que se iba a hacer en el consulado de Nueva York en que iba la candidata a presidenta en que iba a haber investigadores y bueno usando que tenía que hacer otra misión ahí me mandé a esa reunión Adrián Paesa me presentó y ahí yo sabía que si la hacía reír a la presidenta iba a llamar su atención porque por lo que había visto nadie la hacía reír entonces me acuerdo que en un breve diálogo le hice una broma sobre el tema de que ella había visto un microscopio y una célula y el núcleo y podía distinguir eso y yo me acuerdo que un candidato a presidente pueda hablar la propuesta lo que hablé era de la necesidad de pasteurizar la ciencia argentina que tiene que ver con no solo con el proceso de esterilización de la leche sino con volver al tipo de ciencia que hacía Pasteur Pasteur hacía ciencia básica inspirada en el uso o sea Pasteur descubrió o sentó las bases de bioquímica moderna pero solucionó el problema de los productores de vino y permitió curar la rabia y eso es lo que el público conoce el público conoce que Pasteur curó la rabia no que descubrió los isómeros ópticos del ácido racémico que es por lo que lo conocemos los químicos entonces esta idea de que no había contradicción entre ciencia básica y ciencia aplicada sino que había que hacer ciencia aplicada pensando en el potencial uso y que el investigador que encontraba algo novedoso tenía la obligación de reportarlo para que si no era él alguien se ocupara de llevar eso a un producto que tuviera un impacto concreto bueno esa idea parece que le interesó y ahí también estuvieron los buenos oficios de Daniel Filmus y Carlos Tomada que le dieron referencias mías y luego de ese viaje y una vez ya ganada la elección me acuerdo que me citó Daniel Filmus y me dice tengo una mala noticia una buena noticia pues digo dame la mala primero la mala es que no vas a ser secretario digo bueno está bien vuelvo al laboratorio y dice no pará pará que te digo la buena que vas a ser ministro y realmente fue fue una sorpresa muy grande realmente era la la concreción de mis aspiraciones en el momento y bueno hubo que ponerse a la tarea de diagramar un ministerio que no existía me acuerdo que en la primera reunión con Cristina al darme los lineamientos me dice bueno quiero ciencia pero no ciencia por la ciencia misma quiero ciencia que sirva para el desarrollo económico y social del país cosa que con la cual coincidió y sigo coincidiendo plenamente ahí el problema esencial era ver si ese ministerio englobaba a todos los otros organismos decimos en ese momento que no que cada cada uno tiene una identidad tribal muy grande yo me acuerdo que después en una en una charla que ha sido por cadena cuando presentamos el plan yo conté de una reunión en el INTA en que a un investigador este que defendía la investigación le dijeron che parece que vos fueras del CONICET el tipo poco sufre un paro cardíaco salió enfuscado y salió enfuscado y tuvieron que sacar de la porque consideró un insulto tan arreglada esa identidad que la gente del INTA se siente tratando de homologar los ejalajones y todavía en discusión después de 12 años así que la idea fue bueno crear un ministerio que titulara las políticas del país y que las coordinara y para lo cual ahí tuvo un papel fundamental Ruth la de que venía conmigo desde la incubadora de empresas que consistía en bueno tener bajo su órbita al CONICET y la agencia o sea el gran de ejecución y de promoción y después la idea era tener un consejo interinstitucional que tuviera las cabezas de todos los demás organismos para para coordinar las políticas y la idea tenía que tener con sus actores sociales en su momento era un poco su idea que era para detectar demandas de sectores productivos que no estaban representados por las cámaras ni por los otros otros organismos capaces de hacer lobby en ese sentido y después había otro de los sectores empresariales que nunca se constituyó porque en la práctica era imposible reunirlos o tenían canales de participación diferentes ahí lo que hubo se quiere un ascenso de toda la burocracia en el buen sentido de la palabra de la agencia por sobre lo que había sido el sector político de la secretaría y digamos todos los cargos pasaron a esa gente que veníamos todos de la agencia con esa lógica de 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 ciencia moderna de financiamiento de proyectos de calidad de evaluación rigurosa y de atender al acoplamiento efectivo con el sector productivo se corta mucho Lino podrías apagar el video se corta no te escucharon a ver ahí ahora a ver pero espera a ver si cambio la a la otra red y sacar el video en todo caso saque el video eh e 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 A ver, hola, ¿ahí me escucha mejor? Ahí sí, ahí sí, sí, sí. Bueno, bueno, lo que decía, lo que tratamos de hacer es un poco darle otra impronta y darle buenas señales, en ese sentido, fue importante la construcción del polo científico-tecnológico, que es un proyecto que había empezado años atrás, porque sabíamos que había un edificio abandonado ahí en la zona de Palermo, que querían hacer un insisto de investigación, pero obviamente no tenía fondos, se suponía que se inundaba, y en ese momento... Hola, ahí te volvimos a perder, ahora no se escucha nada. A ver, ahora... No, esto no ha cambiado de nombre. Gracias. 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 Ok, tengamos un poquito de paciencia. Observo que hay 64 participantes y no sé cuántos hay por YouTube. A veces soy yo repitiéndome por YouTube que tiene unos minutos de delay. Hay unos 20 en YouTube. Ok, bueno. Pero acá no... No, 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 no. No, no, no. Ay, Lino, te estoy volviendo a dar los permisos, porque al salir y volver a entrar, te tengo que volver a habilitar. Dame un minuto. Ahora sí, ya puedes habilitar el micrófono. Ahora me figura que tu señal está bien. Bueno, a ver... Hubo que hubiera socios internacionales para cada uno de ellos. Ahí se instaló el Instituto Max Planck. Se instaló un centro de nanotecnología con un centro de nanotecnología, el centro de estudios económicos, la planta baja. La idea era que hubiera una atmósfera de trabajo interdisciplinario, para lo cual no había comedores en cada piso, sino que todos tenían que ir al comedor común, que a su vez era abierto al público. La presencia Max Planck fue clave para lograr el financiamiento del BID para todo ese complejo, porque tenía ese gancho de entidad internacional. Ahí, bueno, pasó a funcionar la agencia, el ministerio, más tarde logramos construir la torre del CONICET, y después, algo que es totalmente novedoso, que es el Centro Cultural de la Ciencia. Ese proyecto se encargó Diego Golombek, y la idea era tener un museo interactivo, que también es único en su concepción, que es el lugar a dudas, exhibiciones periódicas, actividades para los colegios, y, de nuevo, la posibilidad de que todo eso fuera accesible al público. Eso fue una señal de cuál era el rol que queríamos que tuviera la ciencia en el país, claramente acoplada al resto de las actividades del país. La otra cosa que hicimos fue empezar a elaborar programas de política. Lo primero que hicimos para poder empezar a financiar, sin tener un plan desarrollado, es tener una lógica bastante sencilla. Es decir, cuáles son las tres tecnologías de uso múltiple que existen, que son la nanotecnología, la biotecnología y las TICs, y con esas cortar horizontalmente a ejes verticales que tienen que ver con las áreas de intervención. La salud, la agroindustria, el ambiente, y de esas interacciones surgieron áreas como, por ejemplo, aplicación de la biotecnología a la salud, y de ahí surgió como subprovedad proteínas recombinantes, monoclonales y demás, y así en cada una de ellas. El tema era que todavía no habíamos logrado acoplar efectivamente el desarrollo básico con la investigación, y lo que pudimos hacer después con un financiamiento del Banco Mundial, son básicamente dos programas. Uno, el programa FONARCE, que eran fondos sectoriales. Eso también fue idea de Ruth Gladden, de aplicar algo parecido a lo que se había hecho en Brasil. En Brasil se hizo cuando se privatizaron las empresas de energía, telefónicas y demás, y todos tuvieron que aportar a fondos para la investigación. En este caso no fue posible, en ese momento lo hablamos, me acuerdo, con Julio De Vido, dijo, no pongan fondos del Estado porque cualquier tarifa adicional, cualquier fondo adicional va a ir a las tarifas. Así que comenzamos con esta aproximación de cofinanciar proyectos que tenían la lógica de financiar proyectos de consorcios públicos o privados solamente, en que tenía que haber una idea novedosa, y un grupo, una empresa o grupo capaz de llevarlo al mercado. Con una salaria importante que eran hasta 7 millones de dólares de fondo perdido, de aporte, o de subsidio, y la empresa tenía que hacer un monto equivalente, invertir un monto equivalente o superior, que fue superior, para llevar ese producto al mercado. Y ese esquema de financiamiento fue altamente productivo. Por ejemplo, en el caso de las monoclonales, a partir de la producción en el país, se creó MapScience, la empresa que ahora está fabricando la vacuna para AstraZeneca, el país pasó a ahorrar anualmente entre 7 y 10 millones de dólares por menores costos, y además es un producto que es exportable, con lo cual esa inversión inicial se recuperó con creces a partir de la comercialización, que fue ya hace varios años, de esas proteínas recombinantes. Entonces quedó claro que ese era un mecanismo altamente virtuoso para lograr esto. Se desarrollaron variedades de alfalfa resistentes a sequía, una cantidad de productos concretos que están presentes en el mercado. El otro programa fue Empretecno, que era promover las empresas de base tecnológica, continuación de los PICT Startups y demás, pero ya financiando empresas que se iban a constituir, de acuerdo también al informe del Banco Mundial, que de hace dos años, hubo unas 100, 120 empresas inscritas, 72 se graduaron como tal. Esto es una tasa de éxito superior a los fondos de capital de riesgo del Silicon Valley. Y lo que calcula la evaluadora del Banco Mundial es que cuando se consideran los impuestos, los empleos creados, las divisas que ingresaron al país, los menores costos por producción local y demás, todos esos parámetros de efecto de derrame, este programa Empretecno implicó un rédito para el Estado, o sea, para la sociedad, del 45% en dólares, en los dos o tres años que se evaluaron. O sea que claramente fue también otra política exitosa. Paralelamente, les decía, elaboramos las políticas de más largo plazo, el programa Pampa Azul, de uso sustentable del mar argentino, que lideró Alejandro Mentaberri como jefe de gabinete, y como presidente del GACTEC, intervenieron siete ministerios. Ese programa tuvo continuidad, tuvo una ley de financiamiento, la ley Peromar, que se aprobó por unanimidad de las dos cámaras. Como siempre, el proyecto aprobado nunca llegó en su totalidad, pero claramente fue una política aceptada por todos los sectores como altamente necesaria para el país. Y se firmó también el otro programa, el de bioeconomía, con las áreas de agricultura, o por industria y medio ambiente, que también permitió coordinar una cantidad de políticas. Estos fueron casos concretos de políticas a largo plazo que involucraban a otros ministerios. Finalmente, otro programa para destacar, que se hizo en este caso con la Corporación de Fomento, fue un programa que permitió financiar los centros latinoamericanos de formación interdisciplinaria. Y la idea era poder lograr que chicos de toda Latinoamérica se formaran en centros de excelencia, en Argentina, en áreas de interés para los países, para revertir un poco esta política de enviar gente al exterior que después traía sus temas y pretendía seguir haciéndolos acá sin ninguna vinculación con el medio ambiente. Es productivo. Y eso también fue exitoso, se dedicaron a esta altura de ser más de 2.000 chicos de toda Latinoamérica que hicieron cursos en dos centros, que fueron los primeros que se crearon, el centro Selfie, se llaman Selfies estos, el de datos, que es teoría de información, en las facultades de SACNAS, otro de sustentabilidad y medio ambiente, en Córdoba, y hay otro que está recién creado, ahí en Mariloche, no sé el estado de avance, pero este es en física médica, o física médica traslacional. Lo interesante de esto, que era el objetivo final, era que comenzaron a haber redes de investigación entre chicos de Latinoamérica, cosa que no existía, porque no existían ámbitos en los que pudieran vincularse. Y el otro programa fue el programa Programar, de enseñanza de códigos en las escuelas, que también fue altamente efectivo, de hecho la Fundación Zagoski, que fue la que la llevó adelante, ya fue contratada como consultora, incluso por el Plan Ceibal de Uruguay, y elaboró manuales, que han sido muy enojiados, en cuanto a la claridad didáctica, y como una herramienta muy importante, para inducir a los chicos en la programación. Básicamente, yo diría que estas fueron las áreas fundamentales, en cuanto a la política, pero el factor fundamental es tratar de inducir el cambio cultural, hacer que el científico sienta que tiene una responsabilidad para con la sociedad. Yo suelo decir que, así como Milton Friedman decía a principios del siglo pasado, que la responsabilidad social de las empresas se satisfacía con la rentabilidad, yo creo que la responsabilidad social del investigador no se satisface con la publicación de un trabajo científico, más en un país de desarrollo, en desarrollo. Yo creo que el investigador tiene la obligación ética de tratar de que aquello que encuentra, de alguna forma, vuelve al ciudadano común, que es el que le financia la investigación. No puede eludir esa responsabilidad, más, considerando el esfuerzo particular que significa en Argentina, lograr financiar ciencia de calidad. Sabemos las limitaciones, sabemos que los propuestos son exiguos, pero lo importante es tener conciencia de esa responsabilidad ética. No se le pide a la gente que todos se conviertan empresarios, que todos hagan cosas aplicables el día de mañana, sino que tengan esta inquietud de ver cómo pueden aplicar esto. Y me parece que tenemos algunos casos concretos, a veces uno habla en términos abstractos y esto no queda muy claro. Yo, para cerrar esta parte, voy a mencionar un caso, que es la empresa TerraGene, que está en general al viar, cerca de Rosario. Son tres chicos que eran becarios en la institución de Rosario, en microbiología, una vez cae una enfermera con una cintita, y dice, tenemos un problema, no se podría conseguir más de esto. Era en el año 2002, 2003. Era la cinta para verificar el autoclavado del material en el hospital. Estos chicos, como salían de microbiología, hicieron un método así de urgencia, pero después se dieron cuenta que había un nicho de mercado, decidieron dar el salto, dar el salto, crear una empresa, recibieron de todos los instrumentos que teníamos nosotros, más algunos créditos públicos, unos 800 mil pesos, en ese momento. De fondos privados recibieron unos 15 millones de dólares. Hoy es una empresa que emplea 300 personas, el 20% hace investigación, y exportan a 40 países, y compiten con 3M, con las empresas líderes en este sentido. Es un ejemplo claro de cuál es el potencial que tiene la sociedad argentina de generar empresas que no solo sustituyen importaciones, sino que generan divisas, que generan empleo, más allá del personal calificado. En esa empresa trabaja desde contadores hasta personas de más estancia, no solo científicos. Y muestra también que hay vida afuera del CONICET, que un becario, o un doctorado, puede ser tanto más útil en el sistema productivo, como puede hacerlo generando conocimiento novedoso. No digo que todo el mundo tenga que hacer eso, pero no está mal, ni mucho menos, que una parte importante de los becarios que se forman se inserten en el aparato productivo, no se forman para el CONICET. El tema del crecimiento del CONICET y cuál es su límite, bueno, me gustaría una charla aparte, me parece que es algo que además le compete a las nuevas autoridades a establecer hasta dónde puede crecer y cuál es el peso relativo que tiene la investigación básica y la investigación aplicada. Como dato, simplemente para elaboración, yo encargué un estudio para ver cuánto se invertía en ciencia básica en Argentina en relación al PBI comparado con otros países. y la comparación nos da que después de Corea somos el segundo país que más se invierte en ciencia básica exclusivamente, es el Estado invierte en ciencia. Si uno va a los otros países, obviamente la inversión es mucho mayor y hay más investigadores, pero están distribuidos de otra forma, están haciendo no solo investigación básica, sino investigación aplicada a desarrollos tecnológicos. Y Corea, cuando apostó a la ciencia, según me han relatado varios funcionarios a los que entreviste, apostaron al hardware porque era aquello en lo que podían tener un desarrollo productivo accesible. Es decir, no pensamos, vamos primero a investigar en ciencia básica y después vamos a ver qué hacer. Tenían en claro la meta. Recién ahora están haciendo más investigación básica. No es extrapolable esto, pero yo, a lo largo de toda mi gestión, traté de hacer este énfasis en que es necesario balancear un poco el peso relativo, hay que darle más énfasis al desarrollo tecnológico, hay organismos como el INTA o el INTI que dan un poco, el INTA no tanto, pero el INTI tiene que recuperar esta función de desarrollos tecnológicos asimilables por el sector productivo y no ser simplemente un organismo que hace servicios. Y eso un poco puede disminuir la presión sobre el CONICET que de una forma adquiere por defecto esa necesidad de hacer tecnología que en muchos casos no está reconocida en su ADN. Hay que fortalecer el área de vinculación tecnológica, es también una asignatura importante para el CONICET, creo que se está dando ese cambio cultural, los investigadores piensan cada vez más en cómo aplicar lo que hacen y se ha visto con el caso del COVID cómo estos desarrollos que surgieron aparentemente en tiempo récord pero en realidad todo se venía haciendo desde el año anterior, simplemente cambiaron el virus que estudiaban y muestra que no había una situación de tierra arrasada como se dijo, sino que el sistema se había logrado conservar en forma activa, pero que si no hubiera habido nuevas empresas creadas por investigadores o asociaciones con empresas, ninguno de los kits hubiera llegado del mercado y afortunadamente esto permite legitimar esta necesidad de asociación fluida entre la investigación y la aplicación. Yo creo también, bueno, es un comentario inerudible, los últimos, los cuatro años de la gestión de Macri fueron muy duros, pasamos de pensar qué podíamos hacer de nuevo a tratar de salvar lo que había y realmente en lo personal implicó un costo importante, pero bueno, fue una decisión que tomamos en conjunto con todo el equipo que valía la pena conservar lo que se pudiera en un contexto que se percibía como difícil. Con el día del lunes sabemos que fue mucho más difícil de lo que esperábamos, pero repito, un poco en vista de cómo se recuperó rápidamente la capacidad de producir el sistema y los datos concretos, la producción de papers por investigador no disminuyó en todo ese periodo, siguió creciendo, cosa que yo no podía decir porque si no, no me daba más presupuesto. Pero creo que esa meta se cumplió y digo, fue la política en su momento, fue tratemos de conservar lo que se pueda porque, de hecho, la primera propuesta que me hicieron cuando asumí, que me la hizo el OPTI, es ¿por qué no cerramos la carrera por un tiempo? Porque no hay presupuesto. Dije, bueno, te agradezco la oportunidad y me voy de acá, digamos, y no solo se abrió la carrera, busque incorporar 600 investigadores que ya había firmado el CONICET su contrato, o sea, que se incorporaron 2.300 investigadores no solo del CONICET sino a las universidades, o sea, que no, creo que en el contexto que nos tocó gestionar se logró hacer bastante, digamos, obviamente no fue un periodo de crecimiento, no fue un periodo comparado a los anteriores, pero hay que analizar en función de lo que le ocurrió al país en ese periodo, cuánto daño o no se hizo al sistema científico. Para cerrar 5 minutos sobre lo que creo que hay que hacer ahora o lo que estoy trabajando yo, básicamente creo que en toda la historia de Argentina tuvimos una visión muy de cabotaje, o sea, que de alguna forma está ejemplificada en el triángulo de Sábato, este triángulo que calcula el gobierno, la academia y las empresas nacionales, estaba pensado en esos términos, coherentemente con el vivir con lo nuestro y demás, que era lógico en ese contexto. Yo creo que ahora hay que agregarle un vértice al triángulo de Sábato, transformarlo en tetraedro y incorporar lo que es la demanda externa, no solo la cooperación internacional, la demanda de otras empresas, porque lo que he visto en mi gestión es que hay una cantidad de desarrollos que hoy no pueden ser transferidos a las pymes locales fundamentalmente porque lo que el CONICET financia son proyectos de avanzada que son publicables y eso mismo hace que sean inaccesibles con una pyme local. Y digo esto porque me revisé 693 proyectos de alimentos que creo que Argentina puede vender y son proyectos de muy alta calidad, muy bien publicados, pero intransferibles. Pero hay una demanda desde afuera por esas nuevas tecnologías y creo que el CONICET puede no solo producir papers sino hacer lo que hace Israel, es la ciencia como servicio. Y tuvimos una experiencia muy positiva con el convenio con Glaxo, en que Glaxo invirtió más de 5 millones de dólares en proyectos de investigación, en grupos seleccionados, que publicaron mucho más trabajos que antes y además hay dos o tres patentes y hay una muy próxima, un fármaco que probablemente sea el fármaco más importante desarrollado acá en el país en el que se combina esta capacidad de crear conocimiento y de innovación de Argentina con compañías o entes internacionales que están dispuestos a financiarlo. Y un sistema muy justo en que se comparte el rédito de esa investigación y que de otra forma no llegaría nunca al mercado si un investigador encuentra un producto que es exitoso para el cáncer. Si no hay una empresa atrás con espaldas nunca va a poder hacer los servicios clínicos y nunca va a llegar a curar a nadie. Entonces tenemos que hacer algo con eso. Y la otra es empezar a vender productos de las empresas argentinas, de las empresas tecnológicas, lograr inversiones y demás. Y para eso lo que creo que falta es un animal nuevo que sería una catalizadora de cadenas globales de valor. Es decir, un ente que empiece con la demanda externa que vuelva al territorio para ver si los productores en particular por la posible creación de empleo están en condición de hacerlo y ver cuáles son las necesidades tecnológicas, las necesidades de financiamiento, los aspectos tarifarios de comercio exterior y demás. Ir destrabando todos esos nodos para que fluya esa cadena. Si hay algo que uno no puede hacer con una cadena es empujarla. La cadena se tira. Entonces tenemos que empezar a cambiar esta noción y empezar a hablar de la demanda y de hecho tenemos a nivel de economía rural ya algunos casos en marcha como venta de plantas de guayaba a Italia, es una planta que va a reemplazar el kiwi, que no solo podemos producirla, la fruta, sino vender plantas, aceite de nuez en Catamarca, aceite de ricino, bambú, emisiones, tenemos la tuna en toda la zona de Cuyo y del norte, proyectos que son cultivos que han demostrado ser capaces de generar desarrollos inclusivos en otros países y que acá han sido olvidados o desatendidos. Y tenemos ya algunos resultados de ventas, de demandas y de interés de entidades como Coninagro con la cual estoy trabajando para desarrollar esas cadenas de valor que permitan, vuelvo al comienzo, generar estas dos cosas, empleo y divisas. Creo que, digamos, es algo que nos está faltando como una pieza en esta máquina que es el sistema científico-tecnológico argentino y creo también que, de alguna manera, es necesario mantener el rumbo y tener políticas estables en el tiempo. Y creo que, en gran medida, eso se está dando, obviamente, con rasgo de personalidad de las distintas autoridades que vayan sucediéndose en el cargo, pero me parece que sin una política de previsibilidad es muy difícil hacer nada. Y yo he tenido la suerte de haber podido gestionar proyectos a lo largo de 16 años y eso me ha permitido ver los resultados. Y destaco, finalmente, que esto no fue una tarea personal. Yo siempre destaque el trabajo comunitario en el ministerio, que no fue casual. O sea, yo en mi gestión cambié un secretario y cuatro subsecretarios hasta tener un equipo homogéneo que trabajara en forma armónica. Pero siempre valoré las relaciones personales, el papel de cada uno. Y una de las cosas que más me satisfizo, y con esto cierro, es algo que dijo una vez un chico que empezó como cadete, después se recibió y demás y sigue trabajando en el ministerio, creo, que se llama Quali, que le dijo a su jefa qué maravilla todo lo que hemos hecho en este tiempo. Les agradezco y podemos pasar las preguntas si que queda tiempo. Sí, muchas gracias, Lino. Por ahí podemos probar la cámara ahora que se estabilizó por ahí la señal, para que no resulte tan distante, frío. Ahí se ve perfecto, gracias. Bueno, Lino, tenemos una primera pregunta que tiene que ver, que dice lo siguiente, ¿considera que a pesar del valioso eje propuesto en popularización de la ciencia y las acciones concretadas en la gestión del MINSI, ¿faltó y o falta más resonancia mediática y divulgación especializada en ciencia y tecnología para aportar a la percepción pública de la ciencia en Argentina hacia la meta estratégica de desarrollo social y económico? Sí, la respuesta es sí, digamos, habíamos hecho ingentes esfuerzos, ahí hicimos no solo, bueno, Tecnópolis, que fue realmente muy importante, me parece, Tecnópolis la feria, ¿no? Creo que se han hecho inédito y que logró saltar la grieta en cierta forma, no sé si con el mismo énfasis, pero parece que es algo que ya es un derecho adquirido de los argentinos y la otra cosa que hicimos fue, además del Centro Cultural de la Ciencia, creamos un canal de televisión, están convencidos de todo eso que tenemos que tener un canal de televisión que llegue a todos y que es TecTV, que fue bastante duro, fue duro crearlo, después me lo quisieron sacar y ahí me nací con renunciar y volvió, pero me parecía que tenemos que llegar con otro estilo, la discusión en ese momento era que la estética del encuentro no captaba la atención de los chicos, de los jóvenes, no pensaba que había, digo, casaba con mis hijos, no miraba el encuentro porque ahí no podía haber, con esos colores no podía haber nada interesante, y hubo discusiones con Tristan Bauer que finalmente aprobó la idea y apoyó la idea de creación de TecTV, no sé si ahora un canal de aire es la idea, creo que habría que volver a los canales web o hacer más en YouTube y demás, hay que ir a lo que los chicos son, lo más importante para mí es la tarea de fomentar vocaciones, después está la parte de divulgación e informar a la gente, me parece que también es un rol, pero me parece que es necesario hacer esfuerzos en todo sentido y ir ayernándolos en la medida que va cambiando los medios que la gente usa. Una pregunta, Lino, aun cuando se creara el ministerio, ¿qué pasó con el GAPTEC, con el Gabinete Científico Tecnológico que estaba previsto en la Ley del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación? Mirá, el GAPTEC estaba previsto y hubo, como estaba previsto de ministros, una sola reunión que la presidió en su momento Alberto Fernández, me acuerdo, claro, fue la única vez que se logró convocar a los ministros, después, y daba claro que ese sistema de convocar a los ministros era poco eficaz. Y la otra cosa es que si uno no tenía una idea concreta sobre qué discutir, se divagaba mucho y la gente perdía interés. Y en realidad lo que le dimos al GAPTEC es la posibilidad de elaborar los grandes lineamientos de la política científica y tecnológica sobre los dos ejes que mencioné antes. Uno fue Pampa Azul y el otro Bioeconomía. Y en Pampa Azul la partida propuesta esta y participaron siete ministerios que tuvieron que firmar además, no solo comprometerse de palabra, firmaron un acuerdo. Me acuerdo que para poder lograr que firmaran los siete ministros que nos iban a llevar la vida a recorrer por legales de todos los demás, me fui con las siete copias de los expedientes a una reunión en Casa de Gobierno y lo puse en una mesa interna, se pasaron uno por uno y lo firmaron. Cada cosa que implica más de un ministerio es tremendamente complicado. Pero eso funcionó y sigue funcionando actualmente. Y hay apoyo ministerial y digamos, si bien no vienen los ministros, pero ha habido las segundas líneas operativas que fue lo importante. Me parece que un poco el opinión actual es que hay que proponer cosas concretas, que no es un instrumento que labura, porque además se superpone con los planes nacionales, no podés tener un plan nacional Argentina 2030 y un gabinete que dice, bueno, la realidad hay que ir para otro lado. Pero para implementar y coordinar políticas multisectoriales e interministeriales es muy importante y por eso un poco le dimos la jerarquía a través de que el jefe de gabinete con categoría de secretario de Estado era el coordinador. Pero también depende mucho de que la persona logre la empatía suficiente de todos los demás funcionarios para que participen activamente. Quizás con un ejemplo y paso a la siguiente pregunta puede ilustrar el tema del Gartek. Vos mencionaste que la pregunta es hasta dónde puede crecer el CONICET y también has mencionado que en tema de financiamiento del Estado el INTI que es el Instituto Nacional de Tecnología Industriales está subfinanciado que se concentra en los servicios que no actúan en desarrollo tecnológico y cuando uno hace un análisis simplemente presupuestario del Estado Nacional encuentra que la institución con mayor presupuesto del CONICET la segunda la CONEA la tercera es el INTA y recién la cuarta es el INTI entonces uno dice bueno pero en términos médicos este cuerpo está descompensado es decir tenemos un problema quizás el GACTE podría servir para eso tengo una pregunta que hace un participante que dice así sabiendo que una gran parte de los becarios doctorales al finalizar ven al ingreso a la carrera como su principal estrategia de continuidad laboral y así se da en los hechos ¿cuáles fueron los fundamentos por los que se redujo considerablemente el cupo de ingresos a carrera pero la asignación de beca no se contrajo en la misma medida y se mantuvo en los niveles altos ¿no hubo una contradicción? yo creo que en parte sí si estoy a ser honesto es algo que yo planteé había argumentos por los cuales se decía bueno el CONICET forma doctores para el país no solo para el CONICET pero eso si no se lleva adelante una política de inserción activa o de apertura de otras cosas es contradictorio contradictorio o sea claramente el CONICET tiene una tasa de crecimiento que tiene que ser asintótica en algún momento o sea lo que planteamos años atrás de un ingreso de 450 nuevos investigadores por año es producto de un cálculo que hacía que eso se compensara con las jubilaciones dentro de 4 o 5 años o una cosa así y eso daba una previsibilidad si se incorporaba mil como ocurría además de que bajaba mucho la calidad de la selección o sea en ningún país del mundo entra todo aquel que tiene un título doctoral a una carrera a un puesto estable yo decía que en el CONICET está entrando uno de cada tres en Estados Unidos uno de cada 80 consigue un tenure en una universidad ¿no? entonces no es que afuera se apoya mucho más es mucho más difícil en cualquier país europeo los concursos para entrar a carrera son de uno o dos y lo mismo ocurre en Israel por año por ejemplo en el lugar que sea o sea no en el mismo laboratorio para seguir haciendo lo mismo yo siempre fui crítico de eso pero entiendo la inercia institucional pero yo creo que sí que hay que replantearse eso lo que pasa es que voy a tener una realidad muy cruda los que hacen el trabajo de la plantilla son los becarios entonces se necesita alguien que manipule que haga cosas entonces hay una situación de estado estacionario que se necesitan más becarios para hacer eso pero creo que hay que replantear la situación de fondo creo que es uno de los principales problemas de política científica coincido con vos Juan Carlos que habría que discutirlo en algún lado no solo la relación para quién formamos gente porque justamente sería muy útil para el INTI para el INTA tener más doctores el CONICET tiene 90 y pico por ciento de doctores el promedio en el resto de las instituciones es del 6% y en el INTI creo que es 1,3 o 3 entonces con ese sentido tiene formar gente de alto nivel en una institución que no tiene otra salida y otras instituciones que necesitarían recursos científicos tecnológicos calificados toman por criterios propios y sin exigir esa calificación definamos porque a lo mejor las becas no tienen que ser el CONICET si el INTI los quiere formar a su gusto bueno démosle becas al INTI con el mismo criterio ¿por qué el CONICET es el único que beca beca gente para todos los demás cuando después una vez que se pone la camiseta del CONICET el becario no se la saca ¿no? si te formaste en la escuela en la escuela de Boca de fútbol no vas a ir a Arsenal o no sé a qué otro equipo a cambiar tu otra camiseta lo vas a considerar una degradación porque vos estás esperando entrar al CONICET bueno esa lógica hay que cambiarla es cultural pero yo por eso me gusta puntualizar los casos en becarios que han hecho cosas afuera y que les va muy bien y está ocurriendo ahora muchos becarios como suele ocurrir lamentablemente cuando los salarios son tan bajos como ahora mucha gente está yendo a la industria u otros ámbitos y están haciendo investigación también pero no es lógico que la manera de fomentar la inserción del sistema productivo sea pagar sueldos paupérrimos en el CONICET en esa misma línea agrego lo siguiente a diferencia de Brasil que la beca la otorga CAPES y está separado del CNPQ acá las tenemos juntas pero a su vez no hay vacantes de tiempo completo en las universidades en el INTI o en el INTA para dar algunos ejemplos para que se inserten esos investigadores esos perdón esos becarios formados para ser investigadores junior o semi-senior es decir Lucas Luchila ha mostrado un gráfico muy interesante que durante todo ese periodo de expansión del número de ingresantes al CONICET decrecía en igual proporción en términos relativos las dedicaciones completas en las universidades y acá creo que seguimos teniendo un problema no resuelto que algún día va a haber que encarar sobre la carrera en sí y sobre la creación de plazas porque como vos decís si se han formado tienen que tener un trabajo estable como investigador ¿no? ¿hay alguna otra pregunta que tengas ahí Luciano? Sí enseguida te mando ahí te estoy mandando dos más y estoy recibiendo alguna más que te la envío enseguida aprovecho también para decir mientras me van llegando las 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 preguntas el mismo Lucas Luchila hacer un análisis sobre la ley de financiamiento del sistema de ciencia y tecnología describe tres momentos desde el 2003 hasta la fecha del 2003 al 2008 como el mejor de los mundos posible porque tenés superávit gemelo tenés una situación de crecimiento del producto bruto a tachas china pero después cuando se crea el ministerio y por lo menos hasta el 2013 tenés desequilibrios crecientes para después entrar en una etapa de caída y estancamiento o sea no se puede juzgar la política científica tecnológica margen de este contexto marco social que tiene que ver con el déficit fiscal con falta de solvencia de la finanza pública etcétera etcétera y paralelo a eso fue creciendo el número de investigadores y becarios aún cuando no lo hizo en las mismas tasas entre el 2015 y el 2019 con lo cual aumentó la proporción salarial en el total del gasto de los institutos sectoriales ¿no? No es clave digamos que que hay que juzgar la política en el contexto y es muy difícil es muy distinto gestionar cuando tenés fondos que cuando no tenés una cosa a destacar también una gran diferencia que hubo entre los dos gobiernos de Cristina y el posterior el de Macri es que en los dos primeros y bueno desde 2003 tuvimos financiamiento del BID del Banco Mundial y de la CAF lo necesitábamos nosotros y eran créditos en dólares ¿no? y es más en algunos periodos hasta recibíamos remanentes de otros programas de otros ministerios porque no llegaban a ejecutar y los recibíamos nosotros y eso hizo una gran diferencia porque después cuando empezó el gobierno de Macri la lógica cambió no importa donde ganan la plata es todo tesoro nacional y todo bajaba por las partidas ya no venía directamente si era Fuente 22 contra rendición contra la profesión del banco sino que eran de acuerdo a las partidas existentes eso nos asfixió y aparecíamos sub ejecutando terminamos de volviendo la primera vez nos pasó que sub ejecutamos créditos del Banco Mundial porque no nos bajaban la plata nunca nos pasó siempre terminábamos gastamos hasta el último dólar y eso lo que estás lo que estás describiendo es que la política fiscal del periodo de Macri por un lado se bajó basó en un financiamiento del mercado de capitales y no concubrió tanto a los organismos internacionales de financiamiento que podían tener programas focalizados en este caso para ciencia y tecnología pero aún así los programas preexistentes que estaban en ejecución no aportaban los recursos de contrapartida con lo cual se produce la sub ejecución que mencionas tengo una pregunta que es ¿por qué crees que si bien tanto vos como Salvareza destacan la importancia de los desarrollos tecnológicos en CONICET menos de 3% están en el área del investigador tecnológico llamémoslo así la categoría KT del CONICET yo creo que que es una cuestión de cultura o sea todavía el CONICET viene con la impronta de la academia francesa estamos hablando de 3 siglos atrás porque llegó acá con la mentalidad del lugar de alguna forma que considera que la ciencia es la ciencia pura el conocimiento y que la interacción del sector productivo no es no es valiosa ese es un punto conceptual el segundo es que los evaluadores no saben evaluar tecnología y nunca el CONICET logró bajarles línea de parámetros de evaluación adecuados yo fui durante 2 años presidente de la comisión de tecnología del CONICET de la junta a defender los proyectos la discusión se ve increíble hacia alguien que había diseñado rediseñado el puerto de Rosario y me decía bueno ¿pero qué publicó en ese periodo? a ver ¿chocan los barcos de Rosario? no debe estar bien esto me parece más valioso eso que haber publicado tres trabajos sobre hidrodinámica en un arroyo que mucha gente es lo que hace pero existe el temor o la falsa asunción de que la tecnología es algo de menor calidad de que ahí entra cualquier cosa y no se ha jerarquizado adecuadamente tal vez sería necesario tener un sistema de evaluación diferente para los proyectos tecnológicos y en eso se avanzó una cosa que tampoco mencioné pero parece importante que todavía no está digerida pero me parece que por ahí va la cosa que es los PDTS los proyectos de desarrollo tecnológico y social que es el hecho de de poder evaluar por doble entrada la contribución a ciencia básica o la contribución tecnológica y que un algoritmo integre esas dos cosas y diga si uno fue productivo o no en el periodo me acuerdo que una vez una investigadora china decía no, los investigadores tienen que ser evaluados por él es ahí se volvió a cortar que pena veníamos bien y no trata de apagar el video apagar si no te escuchamos el último minuto no lo escuchamos vuelvo a decir que hay que evaluarlos por la contribución científica y por la contribución social a los investigadores y que lo que permite valorar políticamente al CONICET es la contribución tecnológica ahora se lo evalúa por todos los desarrollos producto de la comisión COVID y porque los investigadores del CONICET van y hablan si no es muy difícil uno no puede decir necesito que el índice de publicaciones por investigador pase de 1,2 a 1,5 y para eso necesito 3 mil millones de pesos más por año no hay manera o viceversa que diga ¿qué hiciste con esta plata? bueno subieron mucho las publicaciones sobre todo cuando después te aparece un informe que te dice que gran parte de sus publicaciones sirvieron para que en países desarrollados se desarrollan patentes que la cita la usan en el conocimiento que generamos para generar valor afuera entonces es muy difícil si no tenemos una valoración adecuada de la transferencia tecnológica poder defender la institución en su conjunto porque es lo que la gente percibe entonces pero lo que pasa es que lamentablemente se ha transformado una instancia de control de calidad que es la valoración la atención del trabajo que ya está primer de chalder de investigador Otra vez, Lino, no se escucha. Lino, no se escucha, Lino. Lamentablemente tenemos problemas de conexión. Se estaba poniendo muy lindo el debate sobre los criterios de evaluación, finalmente, de la producción científico-tecnológica, y cuáles son los instrumentos. Pero, a ver si lo recuperamos. Ahí volvió a salir, quizás está cambiando en la red. A ver, esperamos un ratito. Gracias. 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 Suerte. ¿Cambió Luciano para ver si...? Sí, sí, ya está conectado, pero parece que no mejora. A ver ahí, estás con el micrófono cerrado, Lino. Lino, abrí el micrófono. A ver. Lino, abrí el micrófono. Perdón, perdón. Perdón, pero estoy en medio de la nada. Perdón, pero estoy en medio de la nada. Sí, habíamos conversado de las dificultades que podías tener, porque efectivamente Lino está en una zona sin servicio de internet, alejado de todo. Entonces, bueno, Lino, a ver si podés, si podés. A ver. Estamos hablando entonces de cómo se evalúa la producción científica. No, lo que digo es que el problema está en las comisiones de evaluación, en definitiva, y los criterios, porque ahí es donde se termina determinando la política. Y no hay pautas claras. En primer lugar, hay un principio básico que dice, ningún evaluador usa criterios según los cuales el mismo quedaría mal parado. Si vos pones una comisión integrada por 12 investigadores básicos, nunca van a premiar al que hizo una transferencia tecnológica. Porque si lo que hizo ese tipo está bien, ellos vivieron equivocados. Entonces, no podés tener las mismas comisiones para evaluar tecnología que para evaluar ciencia básica, porque terminan pidiendo aquellas cosas que pueden contar, que son los papers. Pero para mí, tendría que haber evaluadores que se jugaran, como son los del Fontar, que firman su dictamen. No digo que lo firmen, pero por lo menos que opinen sobre el trabajo. Porque para contar papers y dónde participó cada investigador y demás, hay algoritmos inteligentes que lo harían rápidamente. ¿No? Entonces yo necesito las comisiones. Si el trabajo se reduce a... A ver, es primer autor, y esta entrevista tiene un índice para otro tanto, y demás, y sumo y me da un número... Bueno... Bueno, seguimos con los problemas de conexión, Lino. Creo que para todos los participantes ha quedado claro que es un tema de debate, la evaluación de las actividades científico-tecnológicas, ¿no? Eso sin ninguna duda. Luciano, creo que está volviendo a entrar, Lino, me parece que esto... A ver ahí. Ahora, ahora sí. Es tremendo. Pero veá que saco la imagen. No, te decía que se dio el caso de que un proyecto presentado por tres investigadores del área de computación, premiados el año anterior por la originalidad de sus trabajos, lo habían calificado como B, el elevador, porque decía que era demasiado original. Y lo firmó. O sea, no tiene lógica alguna. O sea, alguien que dice que es muy riesgoso... Bueno, a mí me pasó cuando yo presenté por primera vez el proyecto de clonado de vacas, me bajaron la calificación por un motivo. Porque yo no era veterinario, y segundo, porque era utópico clonar vacas en Argentina. O sea, yo no recibí financiamiento de la agencia para eso. Entonces, no solamente es financiar o castigar la transferencia tecnológica, sino incluso la alta originalidad, lo que es más grave en el ámbito del CONICET. Entonces, yo creo que lo que hay que repensar son cuáles son los criterios por los cuales vamos a evaluar los investigadores. Porque el número de papers es muy bueno para salvar la calidad, pero no la pertinencia para el país de lo que se está haciendo. Y eso es algo que sí amerita la discusión política, pero tenemos que dar pautas claras porque muchos investigadores me han dicho que yo estoy de acuerdo con la política. Yo estoy de acuerdo con la política. Lino, me parece que esto se ha transformado en una misión imposible. Luciano, ¿opinás lo mismo? Sí, sí, ya es bastante difícil de seguir, lamentablemente. ¿Lino? No sé. ¿Me escuchás, Lino? Sí, te escucho, te escucho. Sí, pero es... Bueno, Lino, es muy difícil. Estábamos ya concluyendo las preguntas. Creo que la idea está clara. Y yo te agradezco muchísimo esta participación porque ha sido una participación con una mirada también autocrítica de lo que también te sucedió. O sea, no ha sido una exposición edulcorada de que todos fueron mieles y sino que también hubo amarguras y sin sabores. Así que te agradezco mucho, Lino, y sin duda, en lo personal, te deseo mucho éxito en esto que estás trabajando de catalizadores de cadenas globales de valor y lo que estás haciendo con Inagro. Así que nos estamos viendo. Gracias, Lino. A la audiencia, a las 18 horas, va a haber un nuevo encuentro. Gracias. Para cerrar el ciclo de lo previo al inicio del gobierno de Alberto Fernández. Así que a toda la audiencia nos volvemos a ver a las 18 horas y a los estudiantes de la maestría nos conectamos inmediatamente al Meet Google para continuar el trabajo que estábamos haciendo juntos. Gracias a todas y a todos por participar en este encuentro. Bueno... Bueno... Gracias. Gracias.